Estamos nosotros comenzando a partir del lunes una preinscripción digital para que todos los interesados puedan interiorizarse de cómo van a ser los primeros pasos para ir después avanzando en este largo proceso de incorporación. Nosotros con el equipo estamos, Dios mediante, en la página policial ofreciendo toda la información que necesitan y donde va a estar discriminado, por ejemplo, los primeros papeles que tienen que entregar, qué tipo de modalidad es la que va a ser su participación dentro de este proceso, algunas son virtuales, otras van a ser presenciales con la necesidad de que ustedes se acerquen al instituto y presenten la documentación. En nuestras redes sociales vemos mucho interés y bueno, para aquellos que están muy ansiosos les decimos que ya empezamos, así que estén atentos a las publicaciones que vamos a proponer y ya como dijo su comisario, van a estar dentro de muy poquito tiempo todo lo disponible para poder ingresar y estar en el proceso, iniciar el proceso. En este primer paso, el día 25 va a estar habilitado lo que es el ingreso a la página web, digamos. El día viernes va a estar publicado en las redes el instructivo para la preinscripción online. Ahí va a tener todo digitalizado los pasos, cómo hacer para preinscribirse, los datos que le piden y demás. Tenemos para todos los chaqueños, para este 40 cursos de formación para gente, tenemos 400 vacantes. Estas vacantes están distribuidas para 300 masculinos y 100 femeninas. Y también ahí las vacantes están distribuidas por zonas. Tenemos 170 vacantes para la dirección de zona metropolitana, tenemos 80 para lo que es Presidencia Roquezas Peña, 40 para Villa Ángela y 40 para Charata. También para la dirección de zona San Martín y Castelli, para cada una tenemos 35 vacantes. El proceso de preinscripción online comienza el lunes, como dijo su comisario, va a estar abierto o habilitado para el público desde el lunes 25 hasta el miércoles 3 de abril. Entonces, todos los interesados deben entrar a la página, preinscribirse y es entre los requisitos, hay que colocar la localidad donde reside el postulante y elegir la dirección de zona que corresponde. Entonces, ese aspirante va a concursar las vacantes correspondientes a esa dirección de zona. Eso es importante. Bueno, luego de la preinscripción online, vamos a recibir las carpetas en formato físico, es decir, va a venir el postulante a entregar sus documentaciones. Es importante que los postulantes vayan reuniendo ya sus documentaciones, que están todas publicadas en la página, y bueno, le instamos a que vayan juntando y que vayan reuniendo su documentación, que son requisitos indispensables para la inscripción. Para la inscripción deben reunir los requisitos de la edad, que es entre 18 y 28 años al momento de la incorporación. Es decir, yo tengo que tener 28 años hasta el 5 de agosto que se prevé y estamos organizando para que ingrese el 40 curso de formación de agente. Después debe reunir lo que es la estatura. Para los masculinos son un metro sesenta, perdón, un metro sesenta y cinco masculino, un metro sesenta para las femeninas. También tienen que estar en condiciones físicas para poder rendir el examen físico y después transitar el proceso de formación. Y los antecedentes penales también, que en una primera instancia no le... Para la inscripción no requerimos los certificados, pero sí, durante el proceso de incorporación, sí vamos a solicitar lo que es reincidencia, conducta y bueno... ¿Datos que se vayan teniendo en cuenta? Sí, a la hora de la inscripción, sí.